El partidazo ¡Qué emocionante partido, damas y caballeros! Cookie Messi regatea pelo ceño, va solo y... ¡Espérame, Cookie, pásamelo! ¡Estoy sola! ¡Es mío! ¡Pásamelo! Cookie, coñal. ¿Balón? Pero... ¡Eso es trampa! ¡Qué gol! ¡Claro que sí! ¡Ganamos! Y ustedes no saben perder. ¡IVA! ¡Ah! ¡Gun de los demás! ¡Adiós! 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 Tú eres más tramposo porque usas las manos. No es trampa usar las manos. Sí lo es. Es trampa. Trampa. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! Zapatos, tarjetas de árbitro, gilbato. ¡Vamos a jugar! ¡Sin trampa! ¡Cara! Maripi y Kukin, ustedes eligen qué lado quieren. Si hacen trampa, les toca tarjeta. ¿Listos? ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Falta! ¡Tarjeta amarilla! Pero ni siquiera lo toqué. ¡No se jala la ropa! ¡Y sin burlas! ¡No quiero más faltas! Una más y es tarjeta roja. Y eso significa que estás fuera. ¡Tarjeta amarilla! ¡Tarjeta amarilla! ¡Tarjeta amarilla! ¡No are you! ¿Está bien anotar con una zanahoria? Eh, no. Creo que no. ¡Gol! ¡Jugar limpio es genial! ¡Gol! 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 ¡Gil! 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 ¡ carrego! ¡Gil! ¡Gil! ¡Que partidazo! Oigan, ¿quién gano? Olvidé contar los goles. Otro partido. Pero esta vez llevaremos la cuenta. ¡Sí! Y lo mejor es que ya sé que quiero ser de grande. ¡Árbitro!